Música Principalmente, gracias a los organizadores, la intención de la presentación es, en una gran parte, explicar los avances que vamos teniendo en el proyecto IRIS, que lo estamos implementando en el puerto de Sevilla. Está orientado a una implementación avanzada del estándar IRIS internacional, para mejorar, por lo que hemos venido hablando aquí bastante, las operaciones, en este caso marítimas, y mejorar cada vez más la forma en que esa información que estamos obteniendo y que estamos mejorando de las operaciones marítimas nos puede beneficiar en la parte intermodal que tiene en los puertos. Entonces, bueno, la presentación se centra un poco en un poco de contexto del puerto de Sevilla. Ahora mismo, o sea, me pidieron, iban a estar por aquí, pero al final no pudieron venir. Entonces, bueno, vamos a contar un poco por qué el puerto de Sevilla se consolida como un centro de innovación en la región, específicamente con la experiencia del proyecto IRIS, donde explicaremos un poco la arquitectura general. Está basado principalmente en una plataforma IoT y en el análisis de los datos que ahí se obtienen, para ponerlos en valor a través de mejoras operativas. Ahora explicaremos cómo. Además de la arquitectura, pues explicaremos un poco también las funcionalidades principales que estamos obteniendo a partir del proyecto. Ahí, como lo veis marcado, hasta funcionalidades principales hablamos del proyecto IRIS. Luego, en el roadmap, que ya no es el proyecto IRIS, pero sí haber consolidado la plataforma de integración como un pilar de la mejora de la infraestructura TIC que tiene el puerto de Sevilla, estamos trabajando también en establecer un roadmap de futuro, ¿vale?, para sacarle el mayor provecho a esa plataforma y esas herramientas que estamos dejando puestas en marcha en otros servicios y en otras operaciones que en el puerto de Sevilla suceden, ¿no? Y bueno, al final, vamos a hablar un poco de cómo Portel, a través de este proyecto y otros que hemos tenido, como también en Puerto de Huelva, cómo estamos más o menos reestructurando nuestra forma de ver las cosas de una manera sencilla, que luego cada uno de los puertos aquí que nos conoce, pues ya sabremos que no son tan sencillas, pero bueno, de cara a explicarlo, se pretende que sea más o menos sencillo y cómo el enfoque 4.0 coincide con todos los que han hablado anteriormente y cómo lo vemos desde el punto de vista de las soluciones que ofrecemos, ¿vale? Entonces, bueno, en el contexto, bueno, como sabéis, pues Sevilla primero forma parte de la Core Network, eso ya nos da un punto de partida, ¿vale? También es un enclave logístico, sobre todo intermodal, bastante bueno en el sur de España y de cara a España y de cara a Europa, ¿vale? También está teniendo muchas iniciativas en un polo tecnológico de innovación, tanto para infraestructuras, las físicas, las de siempre, pero con innovaciones que mejoren las operativas desde ese punto de vista, pero también, como en el caso del AIRIS y otras iniciativas que tienen en marcha, a través de las tecnologías de la información. Y además, por ejemplo, también estamos trabajando con ellos, estamos poniendo en marcha un centro de innovación del puerto de Sevilla, en sus instituciones, donde estamos trabajando con la Universidad de Sevilla, para que ese conocimiento que hay en universidades y en la comunidad innovadora de Sevilla puedan venir y colaborar dentro de esta arquitectura que tiene el puerto de Sevilla en tecnologías, para que nos ayuden entre todos y para todos en el diseño de nuevos servicios. Pues el proyecto ARIIS, como veis, bueno, el proyecto está cofinanciado por la Unión Europea a través del programa de CEF, de las instalaciones europeas, ¿vale? Y esto, bueno, participan varios agentes, principalmente el puerto de Sevilla, luego también la universidad está involucrada, y el objetivo es que el puerto de Sevilla, dentro de todo ese enclave geográfico que tiene, pues también tiene algunas restricciones. Por ejemplo, pues el río, que es la forma en que llegan los barcos al puerto de Sevilla, pues tiene unas limitaciones que además son cambiantes, porque tienen un calado más o menos limitado, y además cambia bastante y tienen que estar haciendo mantenimientos atragados y tal, para que puedan permitir los pasos de los barcos, y sobre todo los barcos que ellos gestionan y que pretenden gestionar. Entonces, claro, ahora mismo lo que se está integrando es la información de las cartas náuticas y las batimetrías en tiempo real, que permiten más o menos, al menos conocer la situación del río en cada momento, para poder decirle a los barcos si pueden entrar o cómo pueden entrar, o si tienen que bajar la marcha para que esperen a las siguientes mareas. O sea, una serie de análisis que se están implementando ahora mismo. Entonces, desde ese punto de vista, cubrimos aspectos operacionales y de seguridad. Y para el tema medioambiental, cabe recordar que en el Alquivir, pues también tenemos zonas protegidas, y tenemos que tener cuidado de que los accidentes que se puedan evitar, pues hombre, tendrían un impacto bastante fuerte en... Es como arquitectura global, como os decía, esto está... Bueno, voy a mirar para acá porque aquí parece que no se esté viendo a vosotros. Y como os decía, hemos implementado una plataforma avanzada de integración, que le llamamos, que está basada en la tecnología FIWARE, que es una plataforma IoT que ha sido, en los últimos años, ha sido muy impulsada por la Comisión Europea, ¿vale? Tanto que ahora mismo ya adquiere una madurez bastante sólida sobre la cual se puede construir, y además, pues tiene el tema de neutralidad tecnológica que comentaba Pepe, también es importante, ¿no? Que no es una... No son dependientes... O sea, incluso ellos mismos, en algún punto, podrían adquirir el rol de gestionar la plataforma sin tanto problema. En eso estamos trabajando para fortalecer y mejorar las capacidades tecnológicas que tiene la gente que tiene que dar servicio una vez que estos sistemas estén implementados. Entonces, lo que hemos implementado en este proyecto son tres módulos principales del Standard RIS, ¿vale? El primero es el FIS, que es el portal de información del canal de navegación, en este caso del río. El TEMATIS, que es el sistema de información del tráfico, y que se prevé y que tiene en el río. Y el TMS, que es el sistema de gestión del tráfico, ¿vale? Entonces, para cada uno de esos módulos, estamos implementando una serie de acciones, ¿vale? Para el tema FIS, primero, estamos caracterizando un poco el río y la infraestructura que está en el río y las condiciones que tiene el río. Para que... Al final, estamos creando la base de lo que podría ser un gemelo digital del río Guadalquivir, poniéndolo visible para tanto usuarios de fuera como la misma autoridad productoria. Lo que pasa que... Bueno, ahora os enseñaré el portal web que tenemos, que muestra la información, pero también es verdad que lo que estamos haciendo es que dentro de la plataforma, cada usuario, según la operativa y según el rol que tenga en la operativa, tiene la interfaz que mejor se le adapta a lo que tiene que hacer. ¿Vale? Ahora lo veremos. En el tema, en el módulo TIS, tenemos el aprovechamiento de cartas náuticas electrónicas y también las batimétricas metidas en todos los sistemas para que sobre ellas, tanto el que controla como el que planifica, pueda basarse en información de la caracterización de la ría, ¿vale? y que pueda tomar mejores decisiones para gestionar las entradas y salidas de la zona... También tenemos unidades móviles para los prácticos que aquí también tienen una interfaz, ¿vale? Ellos al final son los que reciben las instrucciones de... No las instrucciones, porque es verdad que jurídicamente eso tiene connotaciones... Pero las recomendaciones o la situación que tiene el puerto en cada momento para poder que ellos, a través del conocimiento y la responsabilidad que tienen, guiar el barco de la mejor manera posible. Y también les hemos dado... O sea, tenemos las aplicaciones que tenemos, la parte de visión de cartas náuticas y de navegación y tenemos el seguimiento de la planificación que la autoridad portuaria también les comunica para que ellos sepan, en cuanto al plan que hay de la autoridad portuaria, cómo van, si se han adelantado, si van bien, si van a llegar retrasados o qué, ¿vale? Y bueno, en el último, ahí la estrella de la corona es el planificador de la navegación, que es el que aprovecha toda esta información que os estoy contando para poder que la autoridad portuaria pueda realizar las planificaciones y ordenación de su tráfico de una mejor manera que la que estaban haciendo hasta ahora, que era un poco más manual y empírica, ¿vale? Ahora la información está donde la pueden aprovechar, ¿vale? También esto tiene que ver con integraciones con otros agentes, como veis en el bloque naranja este, pues tenemos principalmente desde puertos del Estado, que tenemos la información meteorológica, tenemos la información de las ayudas a la navegación, el Instituto Oceanográfico de la Marina, también tenemos las cartas náuticas, las predicciones de mareas y tal, de AMED, pues las predicciones meteorológicas, que todo eso afecta para la operativa marítima y para la operativa luego de carga y descarga. También tenemos información del puerto, de otros sistemas, que tiene que ver con las escalas de los buques, ¿vale? Y del AIS también, que el AIS es el de la red AIS de puertos del Estado, ¿vale? Que tiene su particular acción en el puerto de Sevilla. Luego la parte de arriba, pues bueno, son una serie de sensores que en este proyecto hemos hecho una serie de pilotos en zonas bastante críticas que nos permiten obtener información de las condiciones del agua principalmente, ¿vale? Areas, nivel de agua y tal, que puedan alimentar a esta plataforma y puedan ofrecer mayor información. Entonces, la idea es que a partir de este proyecto y de cómo funcione, cómo se implemente, pues el siguiente paso sería dotar a la zona del Guadalquivir que tiene control en el puerto de Sevilla para que pueda tener información real de toda la zona. Las funcionalidades principales. Esto está centrado un poco en tema de monitorización, ¿vale? Que antes monitorizaban, bueno, con lo que tenían, que no estaba mal, pero ahora están aprovechando realmente toda la información de todas las fuentes para poder tomar decisiones en las operaciones que están realizando, ¿vale? Control. Esta plataforma les está permitiendo con esa información que están mirando lo que está pasando en su puerto y en su guía, pues tomar ciertas decisiones al respecto. Tan fácil como decirle a un barco, oye, ahora no puedes entrar porque acaba de pasar la marea y entonces ahora no vas a encontrar y en determinado punto vas a tener que parar. Entonces, baja la marcha para que puedas esperar a la siguiente marea donde sí que tendrás una ruta óptima para pasar, ¿vale? Tema de optimización, pues también hay ciertas restricciones y ciertos factores que desde el planificador estamos intentando automatizar desde una primera fase, ¿vale? Sobre todo ya sabiendo toda la información que tenemos disponible. Y el último punto es autonomía, que es el objetivo que llegaremos algún día, probablemente el año que viene, es, no, perdón, al final de este año, donde la planificación pueda ejecutarse de manera automática, por lo menos para determinados barcos que sean críticos para ellos. Entonces, el proyecto ARIS, bueno, lo he colocado ahí, ¿vale? Porque yo creo que ahí estamos en esa parte de optimización y en algunas cuestiones de autonomía. Pues en ese sentido, este es el portal que tenemos, el portal FIS, ¿vale? El de información del tráfico, del canal de navegación, ¿vale? Donde tenemos la sensorización de tanto bollas como incluso sensores que podemos tener presente y las infraestructuras que tenemos ya caracterizadas ahí, ¿no? Este es un portal donde solamente, pues, su nombre lo indica, se ve la información. Pero como os dije, cada operador o cada usuario de la herramienta tiene su interfaz determinada para poder actuar de manera más... Se están presentando, que esto es de lo que os decía, que viene de puertos del Estado y de geográfico, temas de mareas, nivel de agua, ¿vale? Tienes atmosféricas. Tema de control. Realmente, tenemos lo que sería un... Bueno, yo le digo una adaptación de un tráfico, de un control de tráfico marítimo adaptado a lo que es un puerto, ¿vale? Porque un puerto, pues, tiene su zona determinada, no es una vigilancia de la costa, sino es una zona determinada donde tenemos trazado todo el río con las cartas batimétricas y náuticas que os había comentado, donde están todos los buques incluyendo todas las cargas que se mueven ahí, más las identificaciones siempre de mercancías peligrosas y tal. Tenemos la posibilidad de dibujar zonas particulares críticas donde, por ejemplo, los barcos van a tener que hacer maniobras, por tanto, las velocidades, los barcos pueden bajar, que tiene que ver con los tiempos de que la marea viene y va. Entonces, también tenemos una área de control sobre ello, ¿vale? Y ya una vez dentro, aquello ya es el puerto de Sevilla donde se controla lo que está pasando ya dentro del puerto una vez pasada la escala. En temas de optimización, esto es lo que decía, a ver, la imagen se ve mal pero os contaré un poco de aquí, del lado derecho, tenemos la información de las escalas que viene de los sistemas que hemos dicho, principalmente de Integra, pero también hay la posibilidad de que ellos manipulen un poco, ¿por qué? Porque los datos que vienen normalmente no vienen actualizados a la carga que lleva el barco en ese momento, que realmente el puerto con ese dato no podría saber bien si ese calado con la velocidad que va puede llegar a dar abajo o no. Entonces, ellos hablan con el buque y tal donde se puede actualizar esa información que ese es uno de los puntos que tenemos ahí pendientes para solventar porque es verdad que si esa información en las escalas no está hay que ver por qué no está y cómo se podría obtener. Pero entonces tendríamos la planificación diaria, ¿vale? Bueno, diaria o mensual o como la quieran hacer ellos pero en principio se plantea diaria donde ellos empiezan a pintar aquí las rutas que tendrían que salir que tendrían que seguir los barcos. Estas líneas divisores son la caracterización que hemos hecho del río con unas características específicas en cada segmento ¿vale? De profundidades de vientos de la marea de situaciones de áreas protegidas y tal. Entonces, más o menos tenemos porque hay unas restricciones distintas en cada segmento. Como veis, por ejemplo, donde está el ancla allá arriba pues por ejemplo son las zonas donde podría estar un fondeo ¿vale? Que es donde el puerto sabe, el puerto y empresas saben dónde podrían parar en caso de que hubiese que parar. ¿Vale? Entonces, el puerto empieza a jugar como veis los cuadros blancos que están ahí marcan las velocidades recomendadas para poder llevar a cabo la ruta y como veis en este caso los colores azules el azul oscuro el blanco el azul oscuro obviamente es que hay profundidad suficiente y entre se va esclareciendo es cuando la profundidad ya no es tanto y el cursor te va marcando la profundidad en cada punto que como veis ahí hay un ajuste de planificación donde le hemos dicho tienes que parar ahí esperar a la siguiente marea para poder llegar entonces, bueno, la verdad que está tiene bastantes posibilidades de estar bastante bien ¿no? Y luego por otro lado en el caso de los prácticos claro, los prácticos esto no lo van a estar viendo el práctico no puede estar viendo una web donde pueda estar operando entonces le hemos dado unos sensores de posición donde ellos calculan con mayor rigor la posición que tienen los barcos y una interfaz gráfica para navegación y la aplicación de va a ir un poco rápido porque ya me han dicho que me queda poco ¿vale? Entonces, bueno, lo que decía el proyecto ARI se centra un poco aquí y está en ese punto ¿no? Entonces, ¿qué pretendemos hacer? Pues meterlo en una gestión integrada ya para el resto de servicios que da la autoridad portaria ¿no? Entonces, un poco como lluvia de ideas bueno, pues tenemos los portuarios que ya vienen con tanto los de buque como los de carga los que facilitan la intermodalidad los de infraestructuras hablando lo que hemos hablado todos de mantenimientos y tal apoyo a la gestión y sobre todo darle más herramientas a la policía portuaria que en el caso de las autoridades portuarias son los que realizan ese control in situ y darles más herramientas para que para que lo hagan mejor de una manera más eficiente el tema de formalidades obviamente en el mundo portuario tenemos que todo lo que hagamos tiene que tener compliance con la legislación que hay ¿vale? y que eso nos facilite a las autoridades portuarias la mejora de la gestión de recursos entonces aquí era el punto clave que también lo hemos mencionado todos vale, lo de arriba está muy bien y estamos arreglando nuestra casa y nos permite obtener mejor calidad de la información de lo que hacemos nosotros nuestra casa ¿vale? pero ¿qué es el 4.0? lo que decía el compañero de tenemos que conectar ya no estamos solos y por más bien que lo hagamos lo importante es que esa información que ya tenemos bajo control con buena calidad la pongamos en cada uno de los agentes para que todos nos vayamos beneficiando porque esos mismos agentes nos podrán dar información a nosotros que nos puedan dar indicadores sobre el movimiento de los servicios bueno, esta es un poco lluvia de ideas ¿vale? arriba un poco los servicios que se pueden crear que se pueden crear principalmente mejoras en planificación y mayor visibilidad ¿vale? eso es principalmente lo que piden las comunidades portuarias ¿vale? ¿y a partir ¿en qué? bueno, pues dentro de la autoridad portuaria pues tenemos toda esta pila de cosas que se pueden hacer tanto en bueno, trazabilidad de mercancía pero también de la prestación de los servicios como digo yo todos los servicios que se prestan en la autoridad portuaria efectivamente se prestan entonces esa prestación ya sea directa o indirecta hay que controlarla porque es la marca de calidad de las autoridades portuarias yo creo que es bueno centrarse en todo ello entonces ya rápido ¿hacia dónde vamos? principalmente Portel estaba centrado en lo que son soluciones para infraestructuras de logística portuaria principalmente los puertos y las terminales ¿vale? y en actores de negocio principalmente en consignatarios pero también como he dicho terminales y otros operadores de transporte pero ahora la tendencia ¿cuál es? en esto de compartir y hacerlo colaborativo pues lo primero ya los clientes dar cada vez más visibilidad de información a los clientes finales que son los que al final son los que mueven toda la logística y hay otros actores importantes a tener en cuenta que es el sector o la o la comunidad de innovación que normalmente no está tan asociada al de negocio que algunas empresas han sido capaces de innovar desde el punto de vista del sector pero hay innovación que está pasando por un lado entonces a esa gente también hay que traerla y considerarla dentro de nuestra comunidad pues en ese sentido bueno Portel siempre está centrado en las operaciones que podríamos decir lo que decía hace rato en mi casa vamos a arreglar la casa aquí y desde el punto de vista colaborativo vamos a poner en valor esa información con el resto de la comunidad bueno el tema de innovación abierta que lo estamos haciendo está ahí arriba y el tema de consultoría entonces yo quería terminar solamente con este mensaje que esto hay que hacerlo porque está claro que hay que hacerlo pero hay que hacerlo con plan con plan tranquilo y contando sobre todo con un equipo no se trata de hacerlo solo no podemos tampoco pretender que rápidamente vamos a adquirir las capacidades de blockchain para eso hay gente que está muy orientada a eso tú te dedicas a una cosa y lo que tienes que hacer es que entre todos gestionemos el talento de todos para conseguir los objetivos muchas gracias hola muchas gracias